Para ti Rocío, con todo mi amor Verás que no he cambiado, que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no lo puedo olvidar Y a tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera yo me miro De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a tierra tormenta a mi corazón De que manera yo me miro Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor Imposible poder olvidarte mujer De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De que manera yo entierro De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina